Estamos en contacto con el doctor Pablo Ferrero, que es director del Instituto Ferrero de Neurología y Sueño, experto en medicina del sueño y medicina laboral. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, Marisol? Daniela, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Mencionábamos un poquito esto de la encuesta del uso del tiempo. A ver, en cantidad de tiempo el promedio no es malo en Argentina, aparentemente, según esa encuesta, pero no es lo que uno percibe por ahí en la calle, ni cuando habla del consumo de medicamentos para dormir. ¿Realmente dormimos bien? Mirá, honestamente, la encuesta del INDEC, de la cual estoy al tanto, pareciera no ser del todo precisa, ¿no? Justamente por lo que vos decís, el número que muestran versus lo que la gente siente no es del todo correcto, pareciera haber un matching bastante alto. Ahora, sí te puedo decir que el número correcto no son ocho horas, es entre siete y nueve, con lo cual, así y todo, si fuese correcto ese número, todavía estamos dentro de la normalidad. Bien. Si vos dormís siete horas y media u ocho horas y media, ambos casos tendrían que ser normales. No somos tan taxativos en la medicina como ocho horas exactas, ¿no? Hay gente que puede dormir y necesitar un poco más, y hay gente que puede entrar un poco menos, y siguen siendo normales. Ahora, fuera de este rango de siete a nueve, a siete a nueve ya pasa a ser totalmente anormal y hay gente que puede saber por qué, ¿no? Claro. Y, Pablo, en general, ¿cuántas cantidad de horas es recomendable dormir para un buen descanso? Tiene mucho que ver con la edad, ¿no? Depende. Desde niños, las madres, como estaban hablando recién, recién nacidos, sabés que el niño duerme prácticamente todo el día. A medida que va creciendo, cae, vamos durmiendo un poquito menos. Y, en realidad, a partir de la pubertad y, ya te diría, en la adultez, a partir de los 24 o 25 años de edad en adelante, deberías dormir aproximadamente entre siete y nueve horas, como decíamos. Y de ahí hacia abajo, o sea, antes de llegar a los 24 o 25, progresivamente, hay una cantidad de horas cada vez más grande hasta llegar a la época de nacimiento. Ahora, en realidad, este número puede variar, ¿eh? No es necesario que sí o sí entiendan que el que no duerme ocho horas está mal. Ahora, otro punto súper importante que no está en ese estudio del INDEC es cuánto descansás. No es lo mismo lo que vos dormís que lo que vos descansás. Eso planteábamos al principio. Hay que trabajar eso. Sí, es verdad. Y cuando sabemos que lo que hemos dormido realmente lo hemos descansado. Esa es una excelente pregunta y es súper difícil de saberlo, pero hay tres indicadores que nos pueden dar ciertos indicios antes de ir a ver a un experto en medicina del sueño. Por un lado, y acá me van a odiar todos los mendocinos, y los dos mendocinos también, pero uno es si necesitas un despertador a la mañana para amanecer, para despertarte de la cama y arrancar tu día. Si requerís un despertador y no te despertás naturalmente, eso es una de las primeras alarmas, haciendo también alegoría a lo que estás utilizando, una de las primeras alarmas que demuestra que no estás bien descansado. Si durante el día necesitas una siesta a mitad de la tarde, eso demuestra que no te está alcanzando la energía para afrontar todas las actividades del día entero. Y por último, si durante el día en cualquier momento necesitas cafeína para mantenerte despierto. Así sea el desayuno, el almuerzo o después del atardecer. Si estás utilizando cafeína en cualquiera de sus modas, o sea, café, mate, té o energizantes, para poder llegar al final del día, ambas, y te digan las tres, son alarmas de que en realidad no estás descansando bien o estás durmiendo poca cantidad de horas. Claro, no tiene nada que ver la cantidad de esto que decías, sino que el descanso no es el correcto. Y otra cosa que me llama mucho la atención, que lo comparto con ustedes, esto que decías, el tema de la edad, que va dependiendo mucho la edad, las horas de sueños. Y comparto lo que me pasa, yo me acuerdo en mi juventud podía dormir un fin de semana hasta las dos de la tarde, y hoy en día me puedo acostar tarde, pero así todo mi reloj automáticamente a las ocho ya está despierto y decís, pero si yo tenía la posibilidad de dormir un poquito más, es imposible volver a conciliar el sueño. ¿Eso es también por el tema de la edad? Bueno, tiene bastante que ver con eso y está relacionado con lo que llaman el ritmo circadiano. Circadiano viene de cerca de un día, ¿no? Circadiano, cercano a un día. Y es un ritmo hormonal interno que tenemos nosotros, que está regulado por dos hormonas distintas, que nos van a decir en qué momento hay que dormir y en qué momento hay que despertarse. Este ritmo es cercano a las 24 horas, de ahí el nombre, pero eso hace que vos en cierto momento de la mañana tengas un pico de cortisol, razón por la cual, por ejemplo, canta un gallo independientemente de si le diste alguna pastilla para dormir o no, y lo mismo ocurre con nosotros. A esa hora de la mañana, por más que te hayas dormido a las 4 de la mañana, por ahí si estás acostumbrado a despertarte a las 8, a las 8 te vas a despertar igual. Pero por supuesto vas a estar mal dormida y durante el día tu performance no va a ser la misma y no va a ser positiva, además de todos los aspectos de impacto sobre la salud de las personas, no solamente sobre la performance que tiene y el cante, ¿no? Total, claro. Dos cosas sobre lo que decías recién. Una, respecto de esto de necesitar un despertador para levantarse. Bueno, tenemos en contra de los mendocinos una cuestión bastante discutida que tiene que ver con un uso horario no correspondiente, al lugar donde vivimos, etc. Bueno, una discusión de larga data. Respecto de lo de la siesta, mira, estamos trabajando estas dos servidoras para que no duerman la siesta, por eso acá estamos firmes haciendo el programa, pero te diré que es una cuestión cultural muy arraigada allá. La gente dice, tiene que dormir la siestita aunque no tenga sueño, porque la siesta es mendocina como es santiagueña. Así que ahí hay otra cuestión que yo observo más allá de lo que vos decís. Y hay algunos que se ponen hasta pijama para dormir la siesta, ¿viste? Sí, 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 por eso estas dos cosas observo respecto a lo que decías. Y aparte de esta reflexión, preguntarte, ¿no? Se escucha mucho esto de la automedicación, el consumo incluso de medicamentos de venta libre, melatonina. Es, obviamente, la automedicación siempre es mala, pero ¿cuándo se sugiere llegar a esa instancia y cuándo evitarla? Mira, el tema de los usos horarios, como bien decías, ¿no? Usted está más cerca de la cordillera y del lado chileno, que tendría que respetar el horario una hora más tarde que el resto de la Argentina, sería lo más conveniente. Más te diría, en realidad tendría que ser dos horas. Chile también tendría que cambiar su luz horario y atrasarlo una hora, para estar más acorde a lo que es la luz solar, a despertarse cuando amanece. Casi todos amanecen y seguimos durmiendo, ahora después se pone el sol a la tarde y seguimos despiertos. Estamos todos corridos, ¿no? Entonces, eso es un problema muy grave y claramente impacta sobre este ritmo que yo decía hormonal circadiano, que en realidad es el regulador de otros ritmos infradianos que están adentro del día, que son muy importantes para todo nuestro comportamiento general. Entonces, modificar ese uso horario que vos estás hablando es fundamental. La realidad es que no lo hacen por razones económicas o políticas, al igual que lo mismo ocurre con los niños, tema del cual ustedes deben estar muy al tanto, esto de que los chicos vayan tan temprano al colegio cuando todavía no se despertó. Es verdad. Luego lo agarrás y la primera hora de la mañana están todos dormidos. Entonces, qué lindo darles clases. Sí, pero no entendieron nada, no aprendieron nada. Bueno, nos pasó a nosotros mismos también cuando íbamos a la escuela que decías, pero qué necesidad de levantarse casi de noche. Y varía mucho también la distancia que tenés del colegio a donde ibas o a donde vas. Nosotras acá en este programa, como decía María al principio, Pablo, les cortamos la siesta a los mendocinos. Es como que saben que ellos no se pueden acostar o sí lo pueden hacer, pero con el televisor prendido. Y obviamente los mensajes llegan y tenemos que compartirlos porque estamos acá al servicio de ellos. ¿Te parece que los compartamos? Y después de los mensajes nos respondés lo de la automedicación y la melatonina que están en boga está. Ahí vemos lo que nos escribe la gente. A ver, 2613444444, la vía de comunicación. ¿Dormís poco o mal? A ver, ¿cómo duermen los mendocinos? Buenas tardes, yo no pude dormir durante todo el embarazo y ahora tienes seis meses y sigo igual. Amo a mis hijas, soy Barbie de Godoy Cruz. Hola, ¿qué me aconsejan para los que trabajamos de noche y lamentablemente tengo que dormir de día? El dormir mal durante la vida. ¿Tenemos la vejez asegurada con demencia? ¡Guau, cuántas consultas! Hola, buenas tardes, tengo un bebé de 10 meses, duermo cada dos horas porque mi bebé más de eso, de corrido no duerme. Hola, les cuento, hace una semana que estamos en Mendoza y la verdad que el clima a comparación de Córdoba de donde somos ayuda al descanso. Acá, como no hay humedad, dormimos entre 6 y 8 horas y descansamos. En Córdoba dormimos capaz 10 horas y siesta, pero no descansamos. Hola, buenas tardes, me pasa que tengo sueño al irme a acostar, pero me acuesto y me duermo tipo 3. Duermo un rato y me vuelvo a despertar a las 6 y luego me vuelvo a dormir y me cuesta levantarme a las 10, pero siento que mi cabeza no para. Uy, Doc, a ver, quedó mi consulta. Todas las consultas que han llegado lo vamos a necesitar como en 5 programas. Sí, la verdad que, bueno, pasa que es un tema súper importante, ¿no? La gente duerme más o menos un tercio de su día y por ende un tercio de su vida, ¿no? Y sin embargo, nadie se preocupa. Nos preocupamos por todo lo que comemos, hay diferentes dietas, diferentes restaurantes, un montón de cosas para hacer. Nos preocupamos por el ejercicio, los gimnasios, cuántas formas de entrenar conocemos, pero para dormir, nada, ¿no? Y sin embargo, lo hacemos un tercio entero de nuestra vida. Es la actividad natural que hacemos más tiempo durante toda tu vida y no le damos tanta pelota. Y eso ocurre cuando aparece alguien y dice, para yo de esto sé, caen todas las preguntas. Y recién entre las que mostraron, había de todo, ¿no? Personas con insomnio, personas que trabajaban a tiempos horarios a turnos, personas que trabajan de noche, algunos tienen horarios rotativos, tarde, noche, mañana, eso es aún peor todavía. Y también personas con niños, que obviamente hay que respetar los horarios de los chicos y eso es muy complicado para los padres. Y eso tiene que ver con la evolución de la especie y que cada vez nos vamos siendo más específicos y más difíciles de llevar adelante. No estábamos preparados. Antiguamente, el chico dormía y si le dábamos pelota o no, era un tema del niño, los padres se hacían la suya. Y eso a poquitito cada vez nos focalizamos más en los nenes, por suerte. Y eso hace que los padres tenemos que pagar el precio con un poquito de calidad de vida al fragmentar nuestro descanso. No hay tanto para ser los niños muy chicos, después hay que ver si el chico está respetando los horarios de siestas durante el día y generalmente la inmensa mayoría de los niños duermen bien. Lo primero es que los padres solemos meternos ahí y ponerles un poquito de ansiedad, un poquito de nerviosismo, cambiar los horarios, levantarlos, excitarlos, hacer un montón de cosas que por ahí hacen que el chico no duerma tan bien como debería dormir naturalmente, ¿no? Como ocurre en la nacería, en los hospitales, en las maternidades, todos duermen. Ahora se lo llevan los padres a la casa y hacen un despelote de barba. Y pierden todos los horarios. Entonces, está más relacionado con cómo los padres nos llevamos con ellos. En esto de maternar o paternar, es como aguayajo, aguantarse y a joderse. Ahora, el que trabaja contra turno, digo, ¿le podemos sugerir algo para que por lo menos esas horas que puede dormir en el día las duerma? Pues es difícil, ¿no? Conciular el sueño fuera del... Totalmente. Yo la verdad que esas personas las admiro un montón. Es muy, muy malo para tu salud, claramente. De hecho, por eso, en el turno nocturno se paga más, ¿sí? Pero en realidad, si bien se paga más, en realidad te están pagando calidad de vida y a lo largo te va a hacer muy mal. Salvo en aquellas personas que naturalmente tienen un ciclo invertido. Esas personas que, si pudieran elegir naturalmente, antes de empezar a trabajar de noche, si pudieran elegir, dormirían de día y trabajarían de noche o vivirían de noche. Esas personas, está bien que hagan un trabajo tipo sonar, un sereno de cualquier lugar o lo que fuera, esa persona sí lo puede hacer y su impacto no va a ser tan grande. Pero en las personas que normalmente tienen un cronotipo normal y que duermen de noche, esas personas están pagando con calidad de vida algo que realmente no vale la pena. Ahora, ¿qué haces con el trabajador que ya está viviendo de eso? Dice, doctor, yo no puedo cambiar esto. Es mi realidad. Es mi trabajo. Ocurecés la pieza, te tomás un tecito de tilo. No sé, démosle un tips, pobres. Por supuesto, no, por eso. Dicho eso, digo, bueno, si me obligás a ir para ese lado y sabiendo que son recomendaciones dentro de lo malo, por eso lo aclaro, sí, oscurecer la pieza y hacer que todo el resto de tu entorno sea totalmente opuesto a lo que debieras hacer. Significa que toda tu familia tiene que guardar silencio, tiene que respetar tu horario de sueño como si fuese de noche. Y durante la noche vas a trabajar con la cantidad de iluminación como si fuese de día. Entonces, vas a estar contramano, ¿no? De tu familia y todo. Totalmente. Y yo con respecto a esto que decía María al principio que es re importante también el tema de la medicación que uno toma, venta libre, vemos tanta publicidad de la melatonina, ¿esto termina generando cierta adicción como ya pensamos que si no consumimos esto no podemos dormir? Bueno, ahí estás hablando de dos tipos de adicciones por así decir, distintas, ¿no? Uno está relacionado con lo que farmacológicamente tu cuerpo necesita y es que vos digas, bueno, mirá, si yo como con la cafeína o cualquier otro fármaco que vos lo sacás y tenés un síndrome de abstinencia. Que eso tiene que ver estructuralmente con lo que tu cerebro tiene que ver con lo que vos psiquiátricamente o psicológicamente hablando tenés una necesidad de algo que te dispara a vos el sueño. Si vos decís, mirá, hasta yo no tomo la pastillita de melatonina, no me duermo y por ahí un día te la cambian y te dan talco y vos la tomás y te dormís. Pero es, este tema relacionado con esos disparadores normales que tenemos de los cuales muchos están relacionados con la higiene del sueño. Esto significa cómo hacer para meterte en la habitación y que tu habitación solamente la uses para dormir. De manera, tu cuerpo ya dice si estoy en la habitación hay que dormir. Ahora, si vos te metés un día para trabajar y te quedás dormido, es normal, tu cuerpo vio la habitación y empezó a cegar su melatonina normalmente. Entonces, volviendo al punto de la melatonina, está bien tomar melatonina, pero no para tratar el insomnio, no es un tratamiento de elección para el insomnio, sí es para las personas que tienen corrido el horario, como por ejemplo este trabajador a turnos en esos casos. ¿Viste que había un televidente que consultaba esto de que tiene mala calidad de sueños y eso le garantiza o la lleva hacia una demencia en la vejez? Un mito esto, me imagino, ¿no? No tanto. No es que te va a llevar necesaria imprescindiblemente hacia eso, sí lo que puede hacer es que te va a adelantar su aparición. ¿Está bien? Todos a la larga terminamos por alguna razón falleciendo y si no es cardiológico, es un tema neurológico, respiratorio, alguna enfermedad. Entonces, lo que puede hacer es que te va a adelantar la aparición de las enfermedades que tengan que ver con el sistema nervioso central. Todas las demencias y problemas que están relacionados con otros aspectos de tu vida y algunos de esos te van a llevar no a la muerte necesariamente, pero sí te van a empeorar tu calidad de vida en los últimos años. Entonces, nosotros decimos que para tener una buena calidad de vida neurológica y mental es muy importante dormir y descansar bien durante todos los años previos de tu vida. Una vez que ya estás a los 70, por decir un número, o a los 80, no importa, pero al número que vos quieras, ahí decís, no, ahora voy a empezar a dormir bien, ya es tarde. Lo que hiciste mal hasta ese día ya generó su impacto, pero bueno, si después por otro lado tampoco nunca es tarde para empezar a tratar de dormir mejor. Claro. Bueno, otra cosa y por último es esto, ¿no? Las pantallas. Las pantallas, el tema de acostarte con el celular, si te levantás a media mañana y chequear la hora o algo, lo peor que podemos hacer, lo sabemos, pero lo terminamos haciendo igual. Es una pantalla que yo tengo totalmente perdida y lo sé. Entonces no lo puedo que no utilicen el teléfono a partir del ocaso, que sería la indicación correcta. Lo que les digo es, ya que lo van a utilizar, por lo menos hagan tres cosas. Bajen el brillo, que todo el mundo lo sabe hacer. Pónganlo en modo nocturno, que te cambia los blancos por un color sepia, que te cambia un poquito la colorimetría que tiene la pantalla y también pónganlo en modo oscuro, que no es lo mismo que el modo nocturno. El modo oscuro te invierte los blancos por negros. Entonces, en una hoja de Word, por así decir, tendrías la hoja en negro con las palabras en blanco. Entonces, como el negro es la ausencia de luz, no te impacta todo el blanco de la hoja, sino que solamente te impacta el blanco de las letras, disminuís mucho el impacto sobre la retina y eso ayuda a que te impacte todo el tema de las pantallas bastante menos. Ahora, se puede hacer también en la computadora y en las tablets, pero no se puede hacer en el televisor, que cada día son más brillantes, son más grandes y casi todas las personas lo tienen también en la habitación. Con lo cual, ahí estoy totalmente convencido que no voy a poder ayudarlos mucho, salvo que utilicen unos anteojos que son bloqueantes de la luz azul, que es la que más nos impacta, llaman blue blockers y eso los pueden utilizar a partir del ocaso y ayuda mucho en las personas que tienen insomnio de conciliación, o sea que les cuesta quedarse dormidos. Tenemos otra tantita de mensajes doc que compartimos antes de despedirlo, a ver qué nos dicen, les preguntamos si duermen mal o poco, qué inconvenientes tienen con el sueño, a ver qué dicen. A ver. Buenas tardes, vivo en una esquina muy transitada y es imposible con ruido dormir bien, el ruido en las noches es peor, consejo, buenas tardes. Hola, tengo 45 años y me duermo temprano, tipo 22, pero a las 6 me despierto. Hola, soy Roberto, tengo problemas de sueño, tomo unas gotitas de noche pero cuando me levanto estoy como atontado. Tengo 61 años, sin media pastilla imposible dormir, a varios amigos, amigas, les pasa lo mismo. Hola, tengo 72 y no tomo nada para dormir, mi promedio son 6 horas, ¿está bien? Me despierto a las 6 a.m. súper lúcida y me vuelvo a dormir porque es muy temprano aún y cuando vuelvo a despertarme me levanto cansada o me quedo dormida. Yo me levanto a las 6 de la mañana pero cuando quiero dormir la siesta muchas veces no puedo. Cuando 5 minutos o 10 minutos dormito me levanto como tembleque, sobresaltada y me cuesta mucho volver a dormir un ratito la siesta. Bueno, Doc, si retuvo, conteste algo de tanto. Yo me siento identificada con todos los mensajes. Me presento en 10 pacientes y me decimos bueno, cuando está cada uno le digo me acuerdo de Roberto y me acuerdo de un par de nombres y algunas cositas pero términos generales hay bárbaro que lo voy a poner eso es genial. Mirá, si la persona, por ejemplo, uno de los casos que me hicieron tenía una esquina muy ruidosa no hay mucho para hacer podés utilizar tapones para dormir pero la realidad es que los tapones a la larga van a hacer que tu oído se agudezca cada vez más y los cabellos sonidos más pequeños le siguen molestando lo mismo que antes. Te sirve para una noche dos noches ahora si vivís ahí realmente está time sonorizar todo lo que puedas tu habitación vidrios dobles y hacer todo lo que puedas para que no entre el ruido pero no hay ninguna magia para hacer más que bajar la cantidad de sonido que le llega a tu cabeza. Más de 70 años 6 horas preguntaba ¿está bien lo que duermo? Creo que sí, ¿no? Sí, en realidad esto yo siempre lo comparo con los huesos, ¿no? Uno dice bueno, mirá la verdad es que uno cuando es mayor tiene los huesos más frágiles y vos decís bueno, ¿es normal? No, no, no es normal pasa que con la edad uno va perdiendo este de todo el sistema cálcico que hace que uno restituya la cantidad de huesos entonces es el mismo ejemplo uno cuando se pone más grande por ahí por el sistema nervioso va envejeciendo y le cuesta un poquito más sostener esta liberación de melatonina durante toda la noche haciendo que uno se despierta un poquito antes pero no es porque no necesitemos dormir al igual que necesitamos huesos fuertes hay que dormir las 8 horas que necesitamos y hay que hacer todo lo trabajoso para poder lograrlo otra de las preguntas era justamente esa si se despertaba a cierta hora después se volvía a dormir y después se sentía mal bueno, está relacionado con que rompiste tu ritmo circadiano y después volviste a dormir y probablemente te hayas despertado en el medio de una etapa de sueño porque las etapas de sueño son distintas si te despertabas en una etapa de sueño superficial no vas a notar mucha sensación de sueño pero si te despertas en una etapa de sueño profunda eso te va a impactar como dijo te sentís medio tembleque te levantás también es como que te cuesta más reiniciar la computadora entonces hay que respetar esos ciclos de sueño y por ende te diría move tu horario en el cual estás durmiendo para que coincida con tu despertar normal y a la hora que tenés que irte y esas personas que no logran despertarse después de o sea no logran aguantar el sueño hasta las 8 de la mañana por ahí para poder salir bueno, tienen que empezar a modificar sus costumbres y no tomar esa media pastillita que están tomando que además lo dijo ¿qué es? Doctor Sueño ha sido un placer escucharlo estamos las dos así anotando seguramente el otro lado también todo lo que tenemos que hacer para dormir bien ahí está el Instagram el doctor del sueño para que lo sigan y escuchen los consejos del doc y por otro lado decirle que lo vamos a volver a molestar porque nos quedó como muchísimo para preguntar y tenemos que cerrar pero nos dedicaría otro momentito ¿no? todas las veces que quieran me encanta ayudar a la gente gracias